El camino que llega a ver Bajas del aire que le hable tu amor Los cascos y los que le hable a su rey Letra y regalos que en su milla es un ron Lopan, 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 lopan Además cir wantaré En tu voz Yo quisiera porque te quieres A lo que siempre me agradecemos Y escuchas a veces que yo voy a ver Y con vosotros más que un verdadero No, 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 no Ven, no, 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 no Y con vosotros más que un verdadero Y con vosotros más que un verdadero Y con vosotros más que un verdadero No olvidaré a todos los míos Nada de tu amor me quiero decir Tú, Señor, sacando a todos los míos Tu amor, tu amor, tu amor ¡Suscríbete al canal!